Saludos a todos amigos los que van a ver esta transmisión Aquí les vamos a dejar unos sones que tocaba el abuelo Saludos a todos amigos y seguidores de la página Al que quieren compartir pueden compartir también Saludos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí están, aquí están, aquí están los, los mero mero, eso, mira ahí está el otro, saludos para todos los amigos. Gracias. 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 Saludos a todos, den su like. A todos, comparten, comparten, comparten. Gracias. 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 Saludos a todos los amigos, a todos los seguidores. Gracias por el like. Aquí está el mero maestro de la marimba. El mero profe. El mero profe. Ahí está el otro. Segundo profe. Yo ando en el tercero. Bueno, así tiene que hacer. Saludos a todos los amigos. Comparten, comparten. Esa Va a tomar cuidado Va a tomar cuidado Ya no No, la voy Esto es la cocina No, no, no Esto es la cocina Esto es la cocina No, no. Gracias. 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 Quiero un doce para calentarse ya. Eso. Saquen las chelas pues, a los que quieran imitar. Ya ves aquí hay un montón de comentarios que pasan. No va a cenar. Ahorita van a aparecer. Se escucha, toca muy rápido. No, eso es lo señalón. Otra, 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 dice. Dale, dale. Ahí están, vamos. Es que ahí está ahí la señal. Mira, el cuello es el cuello. Vamos a comenzar. 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 Vamos, aquí están. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!